sigue siendo joven que llega de la Roma seguimos siendo joven, hombre, por supuesto solo faltaba eso que llega procedente de la Roma porque el año pasado estaba cedido en el Getafe es verdad que el año pasado no tuvo mucha participación en el conjunto de Bordalás después y primero de Quique Sánchez Flores pero que de verdad, yo creo que este tío en algún momento tiene que explotar porque tiene una calidad superior a la mayoría de centrocampistas un nivel técnico excelso como ya sabéis, llega de la Roma tiene 25 años y se llama Gonzalo Villar, chicos apuesta total por Gonzalo Villar en Granada, un jugador que va a ser muy importante desde el principio